Soy el Consejo de Comunidad Empresarial y también soy consejero del Consejo Estatal de Turismo. Ok, ¿de Celaya? De Celaya, exacto. Oye, filóquenos un poco de esto, a raíz de este, ya casi de un mes estamos cumpliendo de esto del golpe de timón de la operatividad que se presentó ahí en Santa Rosa. ¿Cómo le ha ido a Celaya? Por ahí la secretaria, Sofía Güell, dice que ha venido a la baja los indios delictivos o la percepción de inseguridad. ¿Cómo lo han sentido ustedes ahí en Celaya? Fíjate que lo he comentado precisamente ahorita con tu compañera. El tema de percepción definitivamente es un tema que pega mucho en el sector turístico. ¿Por qué? Porque definitivamente al turista le llega una noticia mala, una noticia buena y entonces esta la toma para duracer o no hacer su viaje. En el caso del corredor turístico, el corredor industrial al cual pertenece también Celaya, pues tenemos una gran diferencia. El turista de ahí tiene que ir a Celaya a hacer su negocio. Es decir, es un turismo de negocios. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Este tipo de turismo ha mermado por la cuestión de que las personas ya tratan de hacer sus transferencias, ventas, compras, por medio de internet, por medio de llamadas para no tener que ir al municipio. Lamentablemente el tema de la percepción de inseguridad hizo que mermara el tema turístico en Celaya. Sin embargo, lo que tenemos que empezar a hacer es, como también lo he comentado a tu compañera, es empezar a diversificar este mercado. En este momento, casi el 80, yo me atrevería a decir que hasta el 85, 90% del turismo en Celaya es un turismo de negocios. Es decir, cuando hay una percepción, en este caso a lo mejor de inseguridad, o una percepción en la industria de cualquier tipo, pues tiende a bajar. Pero si tuviéramos diferentes canastas donde distribuyéramos el valor, digamos, si hay una canasta, entonces no hay tanto problema. En este momento en Celaya están pegándole dos situaciones. Sí el tema de percepción, pero también dicen que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de nuestro estado vecino. Tenemos un estado vecino a solamente 20 minutos de Celaya, el cual tiene muchos, a lo mejor otros campos que no los tiene. Y entonces lo que están haciendo es, te vas a trabajar a Celaya y te vas a hospedar a este otro estado, ¿no? El estado propiamente de Querétaro. Mi nombre es Luis Armando Uribe Álvarez. Soy secretario en la Asociación de Hoteles de Salamanca. Oye, ¿cómo les ha ido ahorita con los índices de inseguridad que se ha presentado en Salamanca en el tema de hotelería, de turismo? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ya venimos de tiempo atrás arrastrando una temática de baja de ocupación en el estado. Salamanca presenta el índice de porcentaje de ocupación más bajo del estado de Guanajuato. Sin embargo, no lo consideramos algo relacionado con el tema de inseguridad, más bien con el tema de inversión estatal de las empresas, el tema de que se arribaron varios hoteles a la ciudad cuando se iba a llevar a cabo el tema de la reconfiguración de la refinería. Entonces se ha venido teniendo una situación un poquito complicada para los hoteles con los porcentajes. Este año se arrancó con un porcentaje de ocupación inferior al 30%. Y pues bueno, lo que estamos buscando es temas de iniciativas, generación de eventos, atracción de nuevas empresas. Creo que este tema de la nueva feria de Salamanca que se va a llevar en el centro de la ciudad, pues a lo mejor estamos esperanzados en que generará una derrama tanto al comercio local, al que ya se encuentra establecido en el centro de la ciudad, y pues también a los hoteles que se encuentran establecidos en el centro de la ciudad. Entonces, a grosso modo, ¿no tiene que ver los índices de la baja de turística o de ocupación hotelera en Salamanca con los índices delictivos? Exactamente. El tema no va relacionado con el tema de seguridad, puesto que principalmente el turismo que recibimos en Salamanca es turismo de negocios, turismo de trabajo, el cual pues la gente tiene que desplazarse a la ciudad de Salamanca pues por cuestiones de trabajo, porque ahí tienen que llevar a cabo sus actividades. Estamos buscando, como te mencionaba, atraer eventos para atraer otro tipo de turistas que conozcan, además de las cuestiones de negocios, la variedad y la variedad cultural. Tenemos atractivos de naturaleza como Peñagrán en Salamanca, una ruta de conventos que abarca Salamanca, Salvatierra y Uriria. Estamos buscando darle difusión para atraer este tipo de turismo. ¡Gracias!